Se que me escuchas, soy tu hijo Escogí el cobijo de esta habitación Para hablarte con el corazón Y decirte que te extraño, que me hizo daño Que te fueras de mi vida tan temprano Y aunque ya no pueda tocar tu mano Estoy seguro no te fuiste en vano Padre, hijo, esposo, hermano Pero sobre todo pa' gran ser humano Todo cambió con tu partida Mamá tuvo que trabajar Tomó las riendas del hogar Y poco a poco tomó tu lugar La vida fue muy dura Comida, renta, colegiatura Sudo cada billete Vaya mujer siempre tan valiente Mujer que tanto amaste y a quien juraste Amar hasta la muerte Tenía que alzar la frente Y así mirar la suerte de perderte En la pared cuelga tu fotografía Y tu recuerdo me acompaña todas horas en el día Si estás volando alto, yo te acompaño No me dejes aquí, papá te extraño En la pared cuelga tu fotografía Y tu recuerdo me acompaña todas horas en el día Si estás volando alto, yo te acompaño No me dejes aquí, papá te extraño